La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, por nosotros pecadores Ahora, en la hora de nuestra muerte, amén Jesús En María, la fuente de gracia En María, la fuente de gracia Que tiene los caños de fino cristian Y al cristiano que en ello debiere la gloria divina No le ha de faltar Y al cristiano que en ello debiere la gloria divina No, no le ha de faltar No te han de faltar No te han de faltar Hijo fieles que de madrugada A la vez en tu nombre por la cristiandad Bendita eres tú María, entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Jesús, 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 Jesús María, tú has creído Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Viene a mí Viene a mí Porque apenas he sentido Algo se ha movido dentro de mí El niño Ha ensultado de gozo María Bendita María Tú has creído a la palabra del Señor María Bendita María Bendita María Tú has creído a la palabra del Señor Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Viene a mí Dios te salve Reina y madre nuestra De misericordia Viene a fuente celestial Dios te salve Madre Deina nuestra De misericordia Viene a fuente celestial Dios te salve Princesa Te llaman Los que de este rato De este mundo está Dios te salve Princesa Te llaman Los que de este rato De este mundo está Dios te salve De este rato Nuestro afán Salve Nuestro afán Salve Nuestro afán Salve Nuestro afán Esa izquierda Llévanos al cielo para descansar. Llévanos al cielo. Llévanos al cielo. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros. Somos pecadores, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.